Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto de presentarles un súper artista, una súper estrella del blues que no fue o no es tan conocido actualmente en Sudamérica. Su nombre de este armonicista, guitarrista y vocalista blanco es Mark Hamill, muy influenciado por Slim Harpo, Jimmy Reed, Charlie Musselwhite, Sonny White-Williamson I. Es un artista que además de ser súper completo y todo lo que les dije, bueno, fue nominado a los premios Grammy y acá en Sudamérica no es muy escuchado. De hecho, seguramente si estás mirando este video, muy probablemente no lo conozcas. Así que bueno, la originalidad, justamente lo que caracteriza a mi canal es la originalidad, buscar esas cositas y ir analizando distintas ocasiones como vamos a hacer hoy de este artista que seguramente no conoces, pero que te va a agotar, te va a empezar a gustar. Vamos a usar primera, segunda o tercera posición que son las más empleadas en este género que es el blues, distintas finalidades de armónica, diría casi todas, vamos a usar hoy. En algunos casos voy a detenerme a analizar técnica, en otros un poquito tablatura. Bueno, comencemos entonces, siempre pido para valorar mi esfuerzo, esto lo hago por hobby, ad honor, lo mío es la docencia, pero esto lo hago por hobby, como siempre digo. Así que, por favor, like, suscribirse y por qué no dejar algún comentario, pedir algún tema de blues o que analice algún que otro armonicista. Primera canción, última vez en Florida, Last Time in Florida. Tiene un yeite que se repite una y otra vez y a uno le permite ir controlando la respiración con el instrumento, armónica, tonalidad de La en segunda posición. Ese fraseo se repite durante toda la canción. Es muy simple de hacer, si bien queda más lindo y más cómodo también hacerlo con bloqueo de lengua, algo así, aspirando a las celdas 1, 2 y 3. Después, hacer un slap, es decir, bloqueando las celdas 1, 2 y 3, que se acaban de aspirar, vamos a soplar, vamos a taparla con la lengua y soplarla a la celda 4. Después, lo que se hace es aspirar nuevamente las celdas 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué da? Ese es el primer fraseo. Y el segundo es, otra vez aspirar las celdas 1, 2 y 3. Otra vez bloqueo de lengua en la celda 2 soplada, en este caso. Y volver a hacer esa inspiración, ¿sí? 1, 2 y 3 inhalación, mejor dicho, celdas 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo queda? El segundo tema que les voy a mencionar es Blues Stab Knocking. Tiene también una armónica de la, muchísima armónica durante toda la canción. Y tiene un tinte medio Kate Richards, ¿sí? Medio rolinga. Bueno, muy rolinga, ¿sí? 2 tuvales en 3 aspirado. Y después, nos vamos al segundo bending de la celda 3 aspirada. 3 aspirado, ¿sí? Sin ningún bending. Y ahora, lo que hace en realidad es una octava, ¿sí? En las celdas 1 y 4 soplados. También podemos usar un Slap. 2 tuva, de vuelta, en la celda 3 aspirada. Otra vez el bending, ¿sí? El segundo bending de la celda 3 aspirada. Y recaemos en el 2 aspirado. 2 tuva. Blues Stab Knocking, armónica de la, también en segunda posición. Tercera canción, My Baby Scratcher. Acá vamos a notar la influencia, la gran influencia que ha tenido Mark Hamill respecto a Slim Harpo, ¿sí? Armónica en tonalidad de si bemol. Me voy a detener en ciertos fraseos, ¿sí? Que son interesantes, sobre todo hacer lo amplificado, ¿sí? Como lo hace en este caso. Bueno, trino, ¿sí? Celdas 3 y 4. Y 2 aspirado, 2 veces, ¿sí? Con la articulación, con el vocablo, vocablo ta. Tuba, en el 2 aspirado y ta, ta. A la vez. Ese fraseo me encanta. Tuba, en el 2 aspirado. 3 aspirado con el primer bending, o bending de semitón. 2 aspirado, con el mismo aire nos vamos hacia el bending. Hacia el segundo bending. 1 aspirado. 1 aspirado con bending, con el mismo aire. 1 soplado. Y ta, ta, en el 2 aspirado. Buenísimo ese fraseo. Voy a analizar ahora una canción amplificado, ¿sí? Con armónica en tonalidad de Mi, en segunda posición. Y luego voy a usar, y acá está la originalidad de esto, es en este caso de Mark Hamel, que usa la armónica de La en tercera posición. Y van a notar, van a notar, de hecho, que para tocar esta canción llamada The Creeper Returns, ¿sí? Una canción de Little Sony, donde ustedes conocen la mayoría de ustedes, o la de Little Sony, que es la original, o bien la de la Mississippi. También con la armónica de Mi, bueno, acá, al usar la armónica de La van a notar que se enriquecen mucho más, porque pueden usarla de punta a punta. Es decir, desde las celdas 1 a la celda 10, el instrumento. Se enriquecen muchísimo más. Para eso hay que aprender lo que es tercera posición, las notas que componen la tercera posición. Salen fraseos espectaculares, increíbles. Aparte se ve el contraste, se nota el contraste entre lo agudo y lo grave. Cosa que no podemos lograr con una armónica de Mi, que es casi completamente aguda. De hecho, las celdas 8, 9 y 10 quedan prácticamente inutilizadas para la tercera posición de una armónica de Mi. Por eso que, o segunda posición para una armónica de Mi, perdón, tercera posición para la de La, que usa luego a mitad de la canción, Mark Hamill. Entonces me voy a detener en cierto fraseo, ¿sí? Vamos a empezar entonces, de Cripo Rich Sounds. Me lo pidieron mucho este tema. Mucha articulación, ¿sí? Tú vas en el 4 aspirado, 5 aspirado con articulación exacta, ¿sí? Y lo mismo cuando vamos al 4, cuando volvemos. Ahora, este fraseo. Me encanta porque normalmente todas las versiones que he escuchado de esta canción usan siempre el mismo fraseo, ¿sí? De vuelta, como al inicio, ¿sí? Como cuando empezamos. Y acá podemos incorporar dos nuevos. Dos aspirado. Tres aspirado con el primer bendi, no bendi de semitono. Cuatro soplado. Y volvemos. Tres aspirado con bendi de semitono. Y dos aspirado. Y ahora... Tuva. ¿Sí? El dos aspirado, es decir, dos aspirado con bendi. Bajamos a la vuelta sin bendi. Vamos al tres aspirado. Con el primer bendi. Dos aspirado. Con el mismo aire hacia el bendi. Y con el mismo aire, volvemos a los aspirado. Y ahora, voy a adelantar para realizar un poco lo que se hace en tercera posición. Volvamos entonces con la armónica del A. En este caso, bueno, vamos a tocar en tercera posición. En este caso, vamos a hacer un poco lo que se hace en tercera posición. Bueno. Cuatro aspirado con un tuva. Involucrando también, ensuciando, ¿sí? La nota con la celda tres aspirada. Qué genialidad. Tercera posición. Tercera posición. Tuva en el cuatro aspirado. Cuatro soplado. Y ahora sí. Típico de tercera posición. El último bending de la celda tres. Aspirado. Bajamos al segundo. Dos aspirados con el mismo aire hacia el bending. Un aspirado. Un aspirado con bending. Y un aspirado. Todo con el mismo aire. Podemos terminarlo con dos aspirados con bending. Sí, típico también de la tercera posición. Está buenísimo ese fraseo. Lo voy a poner de vuelta. Y vamos hacia el cuatro, ¿sí? Aspirado, que es la tónica. Un aspirado, cuatro aspirado. Bueno, y lo que tiene de bueno, lo que le decía en un comienzo con esta canción de Creeper Returns, es que al usar la armónica de la tercera posición, podemos ir de punta a punta. Entonces, fíjense, bajamos del cuatro al uno. Y, bueno, volvemos al cuatro. Y ahora podemos empezar a jugar, ¿sí? Típicos fraseos de la tercera posición. Por ejemplo, podemos usar un lindo slap en lo que es la celda ocho aspirada. Piesca tónica. Siete soplados. Podemos hacer el fraseo típico de esta canción. Con un seis aspirado. Nos vamos hacia el bending, todo con el mismo aire. Tu au, ¿sí? Seis aspirado. Glizando hacia el cuatro aspirado. Podemos hacer una apoyatura también, ¿por qué no? En el siete soplado. También podemos hacer el típico, lo que se hace así con la armónica de mi. Lo podemos hacer con la armónica de la. Bueno, podemos usarla completa. Inclusive usar el over del seis. Bueno, el nueve aspirado. El diez aspirado también. Se puede usar de todo. La verdad es que se puede usar la armónica completa. Entonces, es el original de Creeper Returns. La versión de Mark Hamill. Vamos a demostrar un poquito la influencia que ha tenido Mark Hamill. En Sony Wood-Williamson I, el original. Con la canción Rod Dog. Armónica en tonalidad de Fa. Hasta ahí. Un aspirado. Dos soplados. Un aspirado. Volvemos a los soplados. Dos aspirados con bending y el guapo. Dos soplados dos veces con el guapo. Un aspirado. Y volvemos al dos soplado. Bueno, mucho para anillar. Mucho estuado. En la celda cuatro aspirada. La podemos ensuciar un poquito. Y hacemos un glissando, ¿sí? Hacia la celda dos aspirada. Este otro fracción no lo enseñé jamás. Y es espectacular. Es tres aspirado con el mismo aire y nos vamos hacia el bending. Vamos al dos aspirado. Y soplamos. Exhalamos, ¿sí? Celdas uno, dos y tres juntas. Exhalamos. Entonces, tres aspirado con el mismo aire al bending. Dos aspirado y exhalamos. Espectacular. Espectacular. Este va de yapa. No lo iba a agregar. Es armónica en tonalidad de re. Otro cover que hace de Honey B Blues. Bueno, mi fanatismo se nota por Sonny Wobuña. Son uno. Sí, es otra demostración de influencia. Vamos a empezar con el dos aspirado. Tres aspirado con bendición de exhalamos. Cuatro soplamos. Y ahora hacemos tuas en el cuatro aspirado. Dos tuas, doce. Eso es típico de Sonny Wobuña. El slap, ¿sí? Con la octava en las celdas dos y cinco. Que en realidad es una octava sucia. Porque la nota de la celda cinco aspirada no es la misma de la dos aspirada. Cuatro soplamos. O octava de uno y cuatro soplada. Y hacemos este trémolo muy rápido. Otra vez empezamos. Dos aspirado, tres aspirado con bendición de semitono. Cuatro soplado. Tuas, mucho. Y otra vez este trémolo muy rápido en el dos aspirado. Double stop. Dos aspirado. El típico double stop de Sonny Wobuña son las celdas tres y cuatro aspiradas. Cuatro soplado. Típico de Sonny Wobuña son uno. Bueno, eso ha sido todo. Como siempre, valorá mi esfuerzo. Suscribirte y dar like. Puedes pedir algún tema, por qué no. Algún armonicista que analice. Les mando un gran abrazo.